Nos da gusto de encontrar aquí en Cebaco a una comunidad indígena vigente pujante y están trabajando esta es la verdadera comunidad indígena desde 1724 desde ahí viene esta comunidad indígena cada año pues el pueblo indígena les da su voto y van renovando en directiva esta es la junta directiva y aquí está el cacique pase adelante cacique este es el cacique lo que podemos llamarle nosotros es el Tlaotwani porque Tlaotwani quiere decir cacique jefe Tlaotwani esta palabra se fue descomponiendo después llegó a Tlaotwani en el huehuense sale señor gobernador Tlaotwani pero es Tlaotwani Tlaotwani y después se ha vulgarizado a la palabra Tlaotwani entonces nosotros decimos que Tlaotwani pero la verdad es que viene de la palabra Tlaotwani él es el Tlaotwani el jefe de la comunidad indígena ¿qué hace un jefe de comunidad indígena? bueno como jefe de la comunidad indígena puesto por la asamblea que la hicimos el 11 de octubre que es el día de la casta de la raza indígena ¿cuándo? el 12 de octubre pero nosotros la hicimos 11 por lo que cayó día lunes hicimos la asamblea y ahí fue aprobado después hicimos nuestras elecciones el 13 de diciembre conforme los estatutos de nuestra con indígena ¿ves? y con nuestras comarcas rurales todos los indígenas el primer domingo de enero conjuramos la directiva para llevarla hacia la alcaldía que lo hicieran él firmaran el certificado pero como sucede que desgraciadamente nuestro alcalde ¿verdad? de nuestro pueblo no está con nosotros la tiene encadenada y secuestrada la comunidad indígena desde el 2017 ¿por qué? por intereses propios no vela ni por nosotros como indígena ni por el pueblo militante del frente sandinista no nos oye tanto como indígena y sandinista no oye no oye ni a nuestra unidad por la vida frente norte frente norte Carlos Fonseca también no oye incluso la mayoría de los trabajadores de la alcaldía no están de acuerdo con la alcaldía le voy a decir al alcalde que oiga a la comunidad indígena a esta comunidad indígena tradicional antigua que la oiga las voces del pueblo hay que oírla ellos son el pueblo y hay que oírla alcalde de Cebaco oiga esta voce en esta voce hay muchas verdades y sentimientos bueno nosotros siempre vivimos agradecidos con el comandante por el reconocimiento que él hace en los pueblos indígenas ¿verdad? hace falta que nos tomen un poquito más en cuenta los pueblos indígenas del pacífico centro y norte de Nicaragua pero nosotros por decir algo esta comunidad indígena ha sido sandinista históricamente el comandante ya lo sabe Cebaco como comunidad indígena ha sido sandinista la mayoría de sus administraciones han sido sandinistas y el pueblo elige sandinistas aquí han habido propuestas liberales y no las elige el pueblo elige sandinistas son elecciones completamente libres y hasta ahora pues que hemos tenido problemas con el alcalde que él trata de tener una junta electiva allá cerquita de su oficina pero generalmente esta comunidad indígena es sandinista y todos los que somos miembros de esta junta electiva somos militantes del frente y no porque así nace verdad por decir ella es la vicepresidenta de San Isidro es militante del frente verdad y aquí tenemos a Juan es militante del frente ella es una destacada militante del frente en Chahuitillo verdad es doña Maura doña Maura doña Maura Rayo todo esto está aquí Juan Cardoza es concejal del frente de San Isidro o sea toda esta junta electiva todo este consejo de ancianos somos sandinistas la mayoría verdad porque si es que la comunidad indígena es sandinista esta comunidad indígena gracias a Dios es sandinista aquí no tenemos que andar haciendo mucha bulla aquí ganamos sencillamente estamos ya por finalizar el programa Así es Nicaragua estoy en Chahuitillo y aquí en un cañón natural en los petroglifos en el santuario este santuario el padre Fray Margil de Jesús no lo pudo conocer el padre Margil fue poniendo cruce en muchos lugares desde el lado del norte estuvo en Ginotega estuvo en Cébaco estuvo en Matagalpa poniendo cruce él buscaba este santuario no lo encontró aquí está este santuario histórico de los indígenas aquí se encuentra un calendario curioso curiosísimo voy a hablar sobre el calendario con un estudioso de esta obra de arte de los indígenas es Orlando Dávila ¿qué refleja este calendario? en primer lugar de que estamos en una de las expresiones más hermosas más significativas del arte rupestre de Mesoamérica esta es una pieza bellísima y aquí podemos observar un calendario un calendario lunar de 28 días ¿verdad? aquí están las cuatro fases de la luna aquí tenemos por ejemplo creciente luna nueva menguante y pleniluna luna llena aquí tenemos las cuatro fases de la luna cada fase tiene siete días ¿verdad? y si multiplicamos las siete fases por los por las cuatro las siete días por las cuatro fases nos va a dar 28 días 28 días bien se dice que es uno de los calendarios más perfectos porque no fue elaborado por los humanos sino que es producto de la naturaleza misma porque esto corresponde a una ecuación astral bien entonces se dice también que para medir el tiempo una cosa tan importante como el tiempo no se puede medir con un instrumento irregular de 28 de 29 de 30 y de 31 días no se puede mientras que este calendario tiene todo el tiempo 28 días aquí tenemos monos ¿verdad? aquí por ejemplo el mono simbolizaba para muchos pueblos mesoamericanos el ritmo del tiempo porque el mono puede ver con la cabeza para abajo y con la cabeza para arriba entonces tiene esa facilidad de observar el mundo a plenitud en este caso estos monos posiblemente simbolicen los 13 turnos que hace la luna alrededor de la tierra entonces si nosotros multiplicamos los 13 turnos que hace ¿verdad? la luna alrededor de la tierra y lo multiplicamos por los 28 días nos va a dar 364 días y en los pueblos mesoamericanos se acostumbraba dejar un día para el día del amor para el día de la fertilidad para el día del arte para el día de dar gracias a los dioses y a la naturaleza por la existencia misma entonces esta obra esta pieza de arte es preciosísima les enviamos a todo Nicaragua un mensaje y que vengan a conocer aquí en Chahuitillo este hermoso calendario aquí hay aproximadamente unas 300 expresiones de rupetre yo por eso digo que somos Chahuitillo capital percolombina del arte rupestre muchísimas más gracias don Wilmore bueno muchísimas gracias don Alfredo Dávila ahora vamos a pasar a la música en la parte final chahuitillo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!